Capítulo 5. Las implicaciones prácticas del pacto. La doctrina del pacto de gracia tiene gran significado práctico. Si la entendemos correctamente, influenciará todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Esta doctrina debe entretejerse en cada fibra de nuestro ser. Debe estar incorporada en la sustancia misma de todo nuestro pensamiento y vida. Ahora bien, sería imposible señalar en un solo libro, no importa el tamaño, la relación entre la doctrina del pacto de gracia y todas las facetas de la vida y actividad cristianas. Y aun si esto fuera posible, no sería necesario. El espíritu de la conciencia del pacto debe ser captado más bien que enseñado. Esa conciencia se desarrolla gradualmente. Aprender las glorias del pacto de gracia requerirá una eternidad. Por el momento, quisiéramos señalar brevemente la relación entre el pacto de gracia y las causas de la filantropía cristiana, la misión cristiana y la educación cristiana. Primeramente, relacionemos la doctrina del pacto con la causa de la filantropía cristiana. El primer pensamiento que se presenta a nuestra mente es que nosotros, que somos bendecidos con todas las bendiciones del pacto, deberíamos desarrollar la obra de misericordia cristiana en gratitud por lo que recibimos como miembros del pacto. En otras palabras, nuestros dones y nuestras intercesiones, nuestras palabras de consuelo y de estímulo, nunca deberían proceder de un motivo de mera compasión característica que es mostrada a veces por los incrédulos, sino que debiera surgir de un corazón lleno de agradecimiento por el más grande de todos los tesoros, la amistad de Jehová, nuestro trino Dios y del pacto. Nos sentimos seguros que si el pensamiento del don de Dios hacia nosotros es tenido constantemente en mente, si la cruz y todos sus frutos gloriosos están siempre delante de nuestros ojos, no solamente daremos, sino que también nos sacrificaremos y verdaderamente sobrellevaremos los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Gálatas 6.2 La idea que estamos enfatizando es perfectamente bíblica. Comparece con 2 Corintios 8, versos 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis, abundad también en esta gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La doctrina del pacto de gracia no solamente nos da un motivo para mostrar misericordia, sino que también nos provee de una regla que debería guiarnos en la distribución de nuestros dones. En el presente, muchos cristianos se están haciendo la pregunta, ¿Cómo debo distribuir mis dones para el alivio del sufrimiento y la pobreza? Pobreza, etc. Ahora bien, la doctrina del pacto de gracia nos enseña que aunque Dios es bueno para con todos, y aunque sus misericordias están sobre todas sus obras, Salmo 145.9 Sin embargo, él no ha establecido su pacto con todos. Por el contrario, ha establecido su pacto con los creyentes y sus descendientes con ellos solamente. La Escritura nos enseña a limitar. La Escritura nos enseña a imitar a Dios. ¿No sugiere esto que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe? Gálatas 6.10 Una deducción imperfecta comparece con Efesios 4.32 al capítulo 5, verso 2. En segundo lugar, examinemos la doctrina del pacto de gracia en su relación con la causa de los esfuerzos misioneros cristianos. El mismo motivo de gratitud por las bendiciones del pacto de Dios debería también controlar nuestro entusiasmo misionero, pero la doctrina del pacto de gracia no solamente nos provee de un motivo que debería dirigirnos, sino también de una fuente de consuelo y una gozosa anticipación con respecto a los resultados que tendría nuestra obra. Según la promesa del pacto de Dios, él reunirá a su pueblo de toda tribu y lengua, pueblo y nación, porque las Escrituras nos dicen que en Abraham, como padre de aquellos que creen, serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, verso 3. ¿Qué consuelo para el misionero saber que según la promesa del pacto de Dios, algunos serán salvos de cada familia de la tierra? La obra de las misiones cristianas no será en vano. Se basa firmemente en la promesa de Dios. Pero este consuelo llega a ser aún mayor cuando consideramos el hecho que el misionero puede descansar seguro de que su obra está entre los paganos no será pronto destruida. Repito, pero este consuelo llega a ser aún mayor cuando consideramos el hecho que el misionero puede descansar seguro de que su obra entre los paganos no será pronto destruida. Como una regla general, no tiene que temer que aunque el reino de la luz ha sido establecido en el corazón de los padres, el reino de las tinieblas será inmediatamente instalado en el corazón de los hijos y de los nietos. Quizá algún tiempo más tarde, pero por lo general, no inmediatamente. Josué 24 31 Salmo 105 versos 9 y 10 Segunda de Timoteo 1 5 La promesa del pacto de Dios es y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. La historia corrobora abundantemente el cumplimiento de esta promesa. En tercer lugar, consideremos la doctrina del pacto de gracia en su relación con la causa de la educación cristiana. La manera más simple de señalar esta relación podría ser la siguiente. La promesa del pacto. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Se realizará solamente cuando nuestros hijos anden por el camino del pacto, pero nosotros como padres no tenemos derecho de esperar que nuestros hijos andarán así a menos que les enseñemos la senda del pacto. De ahí la necesidad de una educación cristiana. Esto significa que debemos colocar el fundamento para la educación cristiana de los hijos en el hogar. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19 Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al recostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 7 No las encubriremos a sus hijos contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Salmo 78, 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4 Consecuentemente, para que nuestros hijos puedan andar en el camino del pacto, debemos orar constantemente por ellos e interceder sobre la base de la promesa del pacto. Primera de Samuel 1, 11 y el Salmo 74, 20 La confianza de la madre Basada en Éxodo 12, 3 y versos 11 y 13 Bajo el ensangrentado dintel estamos yo y mi hijo Un mensajero del mal viaja por la tierra No hay otro refugio que oculte la paz destructora Debajo del dintel ensangrentado encontraremos nuestro único refugio El Cordero de Dios ha sufrido nuestros pecados y dolores el cargo Por fe la sangre es rociada sobre la puerta de nuestra morada El enemigo que quiera entrar se atemorizará de aquella señal sagrada Esta noche el dintel ensangrentado me ocultará a mí y a los míos Mi Salvador me acojo a tu verdadera promesa por los míos El Cordero es para la familia, también para los hijos es el Señor Sobre la tierra también los hijos pequeños sintieron un toque divino Debajo del dintel ensangrentado tus bendiciones alcanzaron a los míos Oh tú que los diste, guárdalos a aquellos rebeldes pies pequeños De la jungla que se extiende ante ellos, de las enfermedades de la vida que les aguarda Mi amor de madre es impotente, los encomiendo a tu cuidado Bajo el dintel ensangrentado, oh guárdame allí para siempre Tú no decepcionarás la fe que descansa en ti Unge, Señor, mi vacilante corazón con sabiduría para educarlos Sin mis hijos, Padre, no puedo ver tu faz Me acojo al dintel ensangrentado tu pacto de gracia Oh Redentor maravilloso que sufriste por nuestra causa Cuando la tormenta del juicio cesate sobre las naciones culpables Con gozo, desde aquel refugio seguro nos reuniremos para verte cara a cara Bajo el dintel ensangrentado, mis hijos, Señor y yo Anónimo Además, deberíamos considerar a estos hijos como hijos de Dios Ezequiel 16, 21 Deberíamos hablarles tempranamente acerca del Salvador y de su amor Marcos 10, 14 y 2 Timoteo 3, 15 Deberíamos observar cuidadosamente sus tiendas Efesios 6, 4 Procurar ganar y mantener su confianza Y ayudarles desde su niñez a luchar contra sus pecados característicos 1 Samuel 3, 13 En breve, deberíamos hacer lo más posible para ser colaboradores de Dios En la tarea gloriosa de criar en el alma del niño Aquella estructura de fe, esperanza y amor Cuyas fundaciones fueron puestas en la eternidad Y cuyos pináculos llegan aún más Más y más Llegan aún hasta los cielos Pero, ¿es suficiente la educación cristiana en el hogar solo? Si nosotros real y seriamente deseamos que nuestros hijos reciban todas aquellas gloriosas bendiciones del pacto de gracia ¿Permitiremos que una educación neutral en la escuela destruya lo que estamos tratando de construir por medio de la educación cristiana en el hogar? De ningún modo Por lo tanto, muchos padres están enviando a sus hijos a escuelas cristianas Además, la iglesia, el pastor, la congregación entera debería estar consciente de la niñez El pacto no debiera olvidarse de los corderos Por supuesto, no en sus sermones La clase de catecismo es también importante en la medida que permanezca fiel a su propósito original Impartir instrucción en la doctrina Impartir instrucción en la doctrina También, una escuela dominical con un conjunto de maestros consagrados Puede ser de valor inestimable para el niño Hay algunos, sin embargo, que dicen Después de todo, todas las cosas dependen de Dios Es decir, en la obra regeneradora del Espíritu Santo Por eso, aunque no eduquemos a nuestros hijos en el camino del pacto Ellos podrán ser salvos Cuando Dios quiere salvar a una persona, lo hace Respondemos a esa objeción diciendo Por cierto, esos hijos podrían ser salvos No queremos limitar las operaciones de la gracia de Dios en ninguna manera Pero usted carece de la promesa gloriosa que Dios da a aquellos que enseñan a sus hijos en el camino del pacto Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él Proverbios 22, 6 También, el hijo del pacto tiene un llamamiento glorioso Él ha sido separado del mundo para hacer una bendición para el mundo Es tu deber y privilegio desplegar la bandera de la cruz El abogado requiere una preparación especial con toda seguridad Este llamamiento celestial que sobrepasa en grandeza a cualquier tarea temporal Requiere la mejor preparación que sea posible obtener Nuevamente, los hijos del pacto son santificados en Cristo Primera de Corintios 7, 14 Por lo tanto, los padres deben grabar en sus corazones el pensamiento Que en vida de la promesa del pacto de Dios Ellos esperan que los hijos se conduzcan como seguidores de Cristo Es decir, como aquellos que por una conversión genuina han rendido sus vidas a él Los hijos deberán dar una respuesta a esta pregunta ¿Cumples realmente con aquello que se espera de ti? ¿Estás en verdad andando en el camino del pacto? ¿Has dado tu corazón a aquel Salvador que selló su amor en ti Cuando eras todavía demasiado niño como para entender el significado de este amor? Segunda de Corintios 13, 5 Y Segunda de Timoteo 1, 5 A causa de este método distintivo de llegar al corazón del niño del pacto Se ve pronto que una educación cristiana específica es imperativa Quisiera citar la siguiente declaración sumaria del profesor Berkhoff De su discurso sobre el pacto de gracia y su significado para la educación cristiana Ahora los hijos del pacto son adoptados en una familia que es infinitamente más alta que la familia de cualquier hombre de rango o nobleza Ellos son adoptados en la familia del mismo Dios del pacto Aún mientras están sobre la tierra tienen el privilegio de juntarse a la compañía de los redimidos, los santos de Dios Ellos toman su lugar en la iglesia de Jesucristo que es la Jerusalén celestial Además, están destinados a vivir y a moverse eternamente en la compañía de hombres justos, hechos perfectos de las huestes innumerables de los ángeles de Dios y de Jesucristo el Rey Todoglorioso La vida perfecta en la comunión más íntima con el trino Dios es su gran ideal El cielo con todas sus glorias es su hogar eterno ¿Podemos todavía dudar de la necesidad de la educación cristiana? ¿Podemos sugerir con toda seguridad que en el mundo en que vivimos la educación cristiana en el hogar, en la iglesia y en la escuela dominical es totalmente adecuada? ¿No deberíamos mejor preguntar, está la mejor educación que podamos proporcionarles a nuestros hijos? ¿No importa cuán completa y extensa que sea realmente acorde con la alta dignidad a la que nuestros hijos son llamados? Nuestros hijos necesitan una educación cristiana completa para poder reconocer plenamente sus responsabilidades en el pacto y también cumplir con las obligaciones del pacto cuando lleguen a la edad del discernimiento Por lo tanto, la necesidad de la formación y disciplina cristianas a la solemne promesa que los padres han hecho con ocasión del bautismo de sus hijos Una de las preguntas que se incluye en el formulario litúrgico para la administración del bautismo de niños en cierta denominación protestante Dice así ¿Prometéis y es vuestra intención instruir a este niño o niña tan pronto como él o ella sea capaz de entender en la doctrina antes señalada y hacer todo lo que esté a vuestro alcance para que sea instruido o instruida en esta doctrina? Mientras el cielo y la tierra estaban escuchando, estos padres respondieron Sí, lo prometemos ¿No es ese solemne voto igual a un juramento en el nombre de Dios? ¿No es igualmente comprometedor? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob Salmos 24, versos 3 al 6 Finalmente, los padres deberían proveer a sus hijos con una educación cristiana completa Génesis 18, versos 19 Salmos 78, versos 4 Efesios 6, 4 Para que ellos tengan derecho de rogar en base a la promesa del pacto de Dios Véase Salmos 74, 20 Con toda seguridad, un borracho que ni aún procura algún modo luchar contra este pecado No tiene derecho de esperar que Dios lo libere de él En una manera similar, los padres que no quieren obedecer el mandamiento de Dios En relación con la educación cristiana de sus hijos No tienen derecho de rogar para ellos en base a la promesa del pacto En vista de todo lo que hemos dicho en este capítulo Es evidente que las causas de la filantropía cristiana El esfuerzo misionero cristiano y la educación cristiana Florecerán en nuestro medio únicamente cuando tenemos una medida abundante De la conciencia del pacto Quiera el Señor otorgarnos esa bendición Preguntas basadas en el contenido de este capítulo 1. ¿En qué sentido es verdad que la doctrina del pacto de gracia nos provee A. De un motivo para dar Y B. De una regla para guiarnos en la distribución de nuestras dádivas 2. Muestra el significado de la doctrina del pacto Para llevar a cabo el mandato de Cristo en cuanto a las misiones 3. ¿Cómo se relaciona la doctrina del pacto de gracia con el deber y el privilegio de los padres De educar a sus hijos en el camino del pacto? 4. ¿En cuáles varias maneras deberían los padres cristianos educar a sus hijos para que caminen en la senda del pacto? 4. Temas de discusión 1. Cuando Josué hizo el llamamiento ¿Cómo respondió el pueblo? Véase Josué 24, versos 16 al 18 ¿Satisfizó esa respuesta a Josué? 2. Cuando Juan el Bautista vio a muchos fariseos, etc. Acercándose para ser bautizados ¿Cómo les respondió? Véase Mateo 3, versos 7 al 10 ¿Se sigue hoy en día el ejemplo de Josué y de Juan el Bautista en las reuniones de avivamiento? Si no es así, ¿quién está equivocado? A. Josué y Juan O B. Ciertos evangelistas modernos 3. Examínese La educación cristiana diaria debería ser estimulada 4. Procúrese responder a la última pregunta del ya fallecido profesor Berkov ¿Podemos sugerir con toda seriedad que en el mundo en que vivimos la educación cristiana en el hogar, en la iglesia y en la escuela dominical es totalmente adecuada?